Y me hace llorar, me hace llorar, me hace llorar, el buen silencio que me traje tu voz Pero un pequeño motel, donde no exista el calor En las mezclas, escuchas a Edilson B, calidad y creatividad en producciones Ya no recuerdes que yo fui el primero, a ver si no es volver, si lo nuestro te vino a ser tuve Si lo nuestro te vino a ser tuve, si lo nuestro te vino a ser tuve, nunca más volver contigo Escuchas a Ultra DJ, un estilo diferente Si me fuiste sin decirme ni siquiera adiós Siente y disfruta la música a otro nivel, con los Galácticos Musicales La primera banda dice Que me olvide de su amor Y me hace llorar, me hace llorar, me hace llorar, me hace llorar Y me hace llorar, me hace llorar, me hace llorar Edilson B, The Fucking Black Ultra DJ, un estilo diferente Recuerdo muy bien la noche De nuestra primera vez Nos amamos hasta el cansancio, entre caricias y abrazos, hasta el amanecer Y se detuvo hasta el tiempo Y nos quisimos morir Pero todo se acaba, de este amor ya no hay nada Y hoy ya no estás aquí Y me hace llorar, me hace llorar, me hace llorar Y me hace llorar, el cruel silencio que me trae tu voz Tus manos suaves en las alas del viento Tu risa fresca, tu perfume y tu aliento Y me hace llorar, me hace llorar Y me hace llorar, cuando recuerdo, tus ojos, tu piel Lo que yo diera por estar contigo Y a tu amor haberle sido fiel Y en esta soledad, todo me habla de ti Entrégame tu cuerpo Con lujo de detalles Que no quede un centímetro de piel sin recorrer Quiero beberme toda la miel de tus delicias Y penetrar tu tierna intimidad de mujer Quiero tenerte toda Definitivamente hay Que no haya más sonido, que el de tu dulce voz Diciéndome te quiero, tan amorosamente Y tu cuerpo y mi cuerpo, bañados en sudor En un pequeño hotel Donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel Que te queme mi pasión Tener solo para mi Tener solo para mi Tus encantos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño hotel Amarnos sin condición En un pequeño hotel Sonando en los catorce departamentos de El Salvador Edilson Beat The Fucking Black Escuchas a Ultra DJ Un estilo diferente Amor Quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás Quizás Me marche para verte nunca más Pero jamás Morirá este amor por ti Amor Tus padres no lo pueden aceptar Con razón Me juzgan por haber llegado aquí Y amarte Y amarte Estando casado ya Dime tú ¿Qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará Que no le alcanzará una noche entera Para darnos Tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas Tú Las recordarás Tú Las recordarás De cantina en cantina Con las mezclas De los galácticos musicales Tal vez Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te beso en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más No quiero Que me digas Los dos somos culpables No quiero oír decirte Que no me quieres más Si la vida te puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño Sea tuyo Y nada más Para qué quieres volver Si lo nuestro terminó Hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo Que juré Hace tiempo Que juré Nunca más Volver Contigo Para qué Quieres Volver Cuando todo Has destruido No pensaste Ni querer No pensaste Ni querer Y hoy Quieres Volver Conmigo No quiero Volver Ni a ver Porque Todavía Te quiero Y Al mirarte Otra Vez Yo Querré Volver Contigo ¿Para qué Quiero Volver ¿Para qué Quiero No me has herido? Me has herido? Si sabías De mi querer Y Y Le echéaste Al olvido No me has herido No me has herido No me has herido Por mi amor Por mi amor Que eres tú No me ha ido No me has herido Marcos No me has herido Qué cosas tiene el amor, yo no quise enamorarme, sorpresivamente así, ahora debes perdonarme, por mi amor, que eres mi amor. Música Menos en tierra y juntos, en la misma tumba, porque por ahí se rumora, que nos van a matar. Música Si Dios nos permite, en el cielo y en la tierra, o allí en el infinito, nos tendremos que adorar. Música Eternamente, en cruz de muertos, gozar nuestro amor. Música Galaxy Music Records, desde El Salvador para el mundo entero. Música Dos cartas y una flor, solo queda de mi amor, la primera carta es, la que ella le mandó. Música La segunda carta yo, le mandé, contestación, pero ya no la encontré, mi carta se regresó. Música La primera carta dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó. Música En mi carta yo, en mi carta yo le pido, que le done mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Música Porque cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero, y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro, y siempre en el amor, lloro, y lloro. Música Se preguntan ustedes, el por qué, guardo esta flor, es que es una rosa roja, que nació, de nuestro amor. Música Producciones Galaxy Music Records, jajajajajaja, a otro nivel. Música Un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, que ya no volveré a ser, en esta vida feliz, sin ti María, sin ti María. Estoy viviendo por ti, estoy viviendo por ti. Galaxy Music Records, con la música que a ti más te gusta. Música 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 El Salvador ¿Para qué me haces llorar que no ves como te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear a no saber de mí Que sepas que hoy tomé y que hoy me emborraché Por mí Música Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y ni nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor Porque me haces llorar y te burlas de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Mi un adiós Mi un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós Sí Adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme Y a olvidarme De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Sin tu calor Sin tu calor Gracias por ver el video